¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que está pasando en el proceso de recogida de basura de Jayalía? Pero no es lo único que voy a hablar con ello. Pero iniciamos nuestro programa en el día de hoy con un tema bien candente, bien polémico, pero además eso que toca un nervio muy especial, yo creo que en todas las comunidades, que es la discriminación. Está con nosotros Fernanda Mandy, él va a continuar durante todo el programa, pero muchos de ustedes conocen a Fernanda Mandy en nuestra comunidad como lo que es un excelente encuestador. Fernanda Mandy y Ben Dixon han hecho encuestas para los políticos más importantes del país, para Obama, para Hillary Clinton, etc. Pero además ha empezado una carrera tremendamente exitosa y muy bien llevada, pues de comentarista radial en WAOD 610, de 10 a 12 del mediodía. Digo todas estas cosas porque hace solamente unos días que Fabiola Santiago saca un artículo en The Miami Herald, excelente artículo, donde habla precisamente de cómo es que uno de los lugares donde llevamos pasajeros, pues trata de evitar llevar cubanos en él producto de una orden del gobierno cubano. Esto se convierte en viral, aquí está con nosotros Fernanda Mandy en el día de hoy para comentarnos exactamente precisamente el tema y para hablarnos de cómo él ha manejado este tema. Gracias, Fernando, un verdadero placer. Y está también con nosotros Ramón Saúl Sánchez, el Movimiento Democracia, que ha estado arriba de este tema ya hace varios días. Empezo contigo, Fernanda. ¿Cómo lo descubriste? ¿Cuál ha sido la reacción del público norteamericano, al cual tú te diriges diariamente de 10 a 12 a través de WAOD? Cuéntame. Bueno, fue bien irónico porque el jueves pasado, por la noche, yo estaba viendo el juego de los Miami Heat, que el dueño de los Miami Heat es Mickey Harrison, y de pronto me empiezan a mandar textos y cosas a la gente diciendo, oye, ¿viste la columna de Fabiola Santiago en el Miami Herald? No, no lo vi, que valga la polémica. Y resulta que Fabiola Santiago descubrió que en estos nuevos viajes que va a hacer Carnival Cruise Line, empezando el primero de mayo, a Cuba, permite que vaya todas las personas, menos ciudadanos americanos, que nacieron en la isla de Cuba. Que yo pensé que era una burla, pensé que era un cuento de esos de April Fool's que llegó una semana atrasada, porque no podía haber sido algo en serio. Pero me di cuenta, Roberto, que no solamente fue en serio, está pasando. Yo primero pensé que Mickey Harrison, que es una excelente persona, una persona que quiere mucho a esta comunidad, yo pensé que él no sabía, que no estaba al tanto de lo que estaba pasando, porque no me imaginaba que una persona como Mickey Harrison, el dueño de Carnival Cruise Line, el dueño del Miami Heat, iba a permitir algo en su compañía que discriminaba tan abiertamente a ciudadanos norteamericanos. ¿Te imaginas que si ahora empiezan a ofrecer viajes a Israel y no permiten a los judíos americanos ser parte de ese viaje? O a Egipto, o a Egipto, o a cualquier parte del mundo. ¿Y qué hiciste? Tú lo vas a conocer, pero lo que se formó precisamente la comunidad de habla inglesa también es un respaldo tremendo a lo que tú planteas, de que esto es discriminación, ¿no? Yo no lo veo como un tema de Cuba, Estados Unidos, lo veo como discriminación hacia ciudadanos norteamericanos en el sur de la Florida. Mickey Harrison se comunicó contigo. Hoy se comunicó conmigo. Ok, vamos a, antes de pasar a Ramón, permítame Ramón, pasar a Juan Camilo Gómez, nuestro Juan Camilo Gómez que va a poner en perspectiva esta noticia, y además eso tiene un testimonio bien dramático. Vamos con Camilo, adelante. Buenas noches Camilo y adelante, gracias. Roberto, buenas noches al panel y por supuesto a todos nuestros televidentes que a partir de este momento pueden contactarse con nosotros en vivo usando el hashtag Prohibido Callarse, numeral Prohibido Callarse, o escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, arroba Roberto R. Tejera. Ahora, precisamente son las redacciones las que más han sonado en las redes sociales y una de las muchas fue la del cantante y compositor Amaury Gutiérrez. Esto fue lo que dijo en su cuenta de Facebook. Yo quisiera hacerles una pregunta de corazón, de verdad. Cubanos americanos, igual que José Martí, que vivimos aquí en Miami, y en Estados Unidos, y en el mundo. Nosotros vamos a permitir que ese barco, que ese bote de Carnival, salpe de esta ciudad, de la ciudad de Miami, y no dejen montar a ningún cubano en ese bote. Yo quiero hacerles esa pregunta nada más. Yo quiero preguntarles si eso no es motivo suficiente para salir para la calle a protestar. Al que convoque una marcha que me invite, que voy con todo mi gusto. Solo les dejo esa pregunta. Vamos a permitir eso. El intento de Fabiola Santiago, que estábamos mencionando hace unos momentos, de la escritoria y periodista, fue llamar por teléfono a la firma Fatom, que es la que maneja esta línea de Carnival, y lo que estaba tratando de hacer era de sacar y de reservar uno de estos cruceros. Y una vez llegó a la parte en la que describía su pasaporte y decía que decía en el pasaporte que era ciudadana cubana, le dijeron, espera un momentito, tenemos que revisar una parte de nuestras pólizas, y luego fue que le dijeron que no podía viajar. Al respecto, hay que decirlo, Fatom no es una historia nueva en este tema, Roberto, porque desde mediados del año pasado teníamos noticias de los intentos de algunas firmas de cruceros para llevar viajes hasta Cuba. Y precisamente nos encontramos con una entrevista muy diciente sobre este tema. Fue el periodista Tom Hudson de WLRN y también del Miami Herald quien entrevistó en su momento a Tara Russell en julio del 2015. La señora Russell es la presidenta de Fatom, y esto fue lo que dijo. Así que la pregunta sí fue planteada en su momento y hace varios meses. ¿Qué pasaría si el gobierno pone algunas restricciones, el gobierno cubano? Y la respuesta es todavía no lo tenemos en mente, estamos en otra etapa, estamos en algo mucho más amable de diálogo. Esa etapa ha concluido oficialmente y ahora son muchos los que por redes sociales están pidiendo un boicot. Efectivamente. Ramón, tú te reuniste con Mickey, no con Mickey Harrison, pero con ejecutivo de la compañía. ¿Es así o no? Yo me reuní con el presidente de Carnival, el señor Arnold Donald. ¿Cuándo fue la reunión? El domingo por la noche en un hotel aquí en Coral Gables. Básicamente le planteamos nuestro disgusto con el hecho de que se está discriminando a las personas. Le dijimos que permitiera a los cubanos montarse a bordo del barco, que llegaran a Cuba y que fuera el régimen de Cuba quien determinara si se bajaban o no del barco. Él nos dijo que si se hacía eso, el régimen simplemente no iba a dejar entrar al barco llevando a bordo cubanos porque hay una norma en Cuba, es un decreto en realidad, que no permite que ningún cubano entre o salga de Cuba por mar. No puede salir en un barco. ¿Tienen que entregar un manifiesto? Tú me habías dicho que tienen que entregar un manifiesto. Dos días antes tienen que entregar un manifiesto y ahí el manifiesto dice que son cubanos los que van a bordo. Nacidos en Cuba, ni siquiera naturalizados cubanos. Pueden ser ciudadanos americanos pero nacidos en Cuba. Todo el que sea nacido en Cuba, cubano que tenga el estatus que tenga o ciudadano americano de origen cubano no puede entregar. ¿Qué tú vas a hacer o cuál fue la conclusión de la reunión esa? Bueno, tú sabes que llevamos semanas involucrados en esta campaña y varias personas que nos habían llamado ya con respuestas de Carnival y estamos dando otros pasos. Habíamos organizado ya con el equipo legal nuestro, hemos contactado el American Civil Liberties Union, abogados del American Civil Liberties Union que van a estar mañana presentes con nosotros. ¿Presentes dónde? En la manifestación que vamos a hacer mañana porque hay una conferencia de prensa también a las 12 del día en la 87 avenida y 36 calles del Norwest. De ahí el día primero de mayo vamos a hacer una manifestación con barcos alrededor del crucero y el barco democracia va a partir junto al crucero hasta Cuba. Y cuando entren aguas cubanas, bueno, vamos a ver qué pasa con el barco democrático. ¿Cuál ha sido la reacción en la comunidad americana a la cual tú te diriges a través de WIOD, Fernando? Es interesante porque este tema lo están tratando de ser, bueno, este es un tema que los cubanos son tan polémicos, que siempre están peleando y los norteamericanos que están escuchando este comentario y en la radio dicen, entienden y ellos están, no le pueden creer la postura de Carnival Cruise Lines porque reconocen que esto es nada más que seguir el billete. Simplemente porque aquí hay una opción que está tomando Carnival a aceptar una demanda del gobierno cubano, del régimen cubano, que ellos no tienen la obligación de aceptarla. Según el contrato que le otorgó, el permiso que le dio el gobierno cubano, Carnival tiene la oportunidad. Pero si Carnival dice, bueno, si nos impone esta condición, nosotros no aceptamos. Y es interesante porque la competencia de Carnival, que se llama Norwegian Cruise Line, tuvo un precedente hace dos años. Estaban llevando unos pasajeros judíos a Tunisia, Tunis, y no le dejaban desembarcar. El gobierno dijo, no, aquí no permitimos pasajeros judíos. La gente de Norwegian Cruise Line, lógicamente, correctamente, se indignaron. Dijeron que, bueno, ustedes no nos van a imponer eso. Rompieron su contrato con el puerto. Nunca regresaron hasta que eliminaron esa llamada de no permitir dejar desembarcar a los pasajeros de la región. O sea, ¿tú hablaste con Mickey Arison? ¿Llegaste a hablar con él en tu programa de radio? Tuvimos una invitación correcta porque yo sigo pensando, es un hombre que yo creo que tiene el interés de esta comunidad. Creo que se ha ganado el beneficio de la duda. Y yo he empezado una campaña en Twitter que se llama Hashtag Make It Right Mickey. Haz las cosas bien, Mickey. Porque yo creo que él va a responder. Se te contestó por un tweet. Sí, me contestó por un tweet. ¿Qué te dijo? Bueno, me dijo, mira, nosotros obviamente queremos que toda persona viaje a Cuba, incluyendo los cubanos americanos. Y les hemos pedido al gobierno cubano que reconsideran este mandato que nos han impuesto. Ramón, ¿tú lo que estás tratando es que los cubanos no vayan a Cuba? No. Nosotros lo que estamos tratando, lo mismo que Fernández está tratando, lo mismo que quiere Fabiola, me imagino yo, que quiere a Mauri, es que no se le quite el derecho a los cubanos, que no se margine, que no se nos haga sentar en la parte de atrás de la guagua, como sucedía anteriormente. Pero es que durante años los mismos, nuestros mismos políticos, con el apoyo de una parte de la comunidad, lo que han estado diciendo, los cubanos no deben viajar a la isla. Y hay cualquier cantidad de reglas y disposiciones que impiden a cubanos a viajar a la isla, y no solamente cubanos, sino también ciudadanos norteamericanos. No hay una incongruencia ahí. El problema es que nosotros comenzamos, sí hay. El problema es que nosotros comenzamos con un no, y vamos por el sí. Lo que estamos tratando... ¿El no qué quiere decir? ¿No a qué? Con el no de los derechos, no a todos los derechos. Nosotros tenemos que buscar... ¿Quiénes somos nosotros? Específica más. Nosotros los cubanos, los ciudadanos cubanos, tenemos el no de allá y a veces de aquí. Hay personas que no se dan cuenta que no podemos hablar por los dos lados de la boca. No podemos acusar al régimen de que nos quita derechos y nosotros también hacer lo mismo que hace el régimen. No podemos ser lo mismo que combatimos. O sea, tú lo que dices, no podemos acusar al régimen cubano de no dejarnos entrar y a la vez... No, hay que acusar al régimen cubano de que no podemos hacer lo mismo que hace el régimen cubano. Hay que acusarlo porque la culpa de esto la tiene el régimen de Cuba. Carnival no debe seguir esa política, estoy de acuerdo, pero por eso estamos haciendo las manifestaciones. Pero hay que reconocer una cosa. Carnival tiene el derecho de hacer lo que están haciendo. Lógico, por supuesto. Si ellos deciden empezar el primero de mayo con estos cruceros que discriminan a ciudadanos norteamericanos, bienvenido sea. Pero ahí nosotros, como comunidad, y no estoy hablando de cubanos, estoy hablando de cualquier persona que considera que la discriminación contra ciudadanos norteamericanos no se debe hacer. Y ahí yo creo que lo apropiado es llamar un boicot, una huelga, no solamente en contra de Carnival Cruise Lines, pero en contra de toda la empresa manejada por los Arisons, incluyendo los Miami Heat, que nos cuesta porque ahora es el tiempo de los playoffs, así que va a ser un poco difícil. Ojalá que antes del primero de mayo esto se resuelva. Y yo tengo la confianza que lo va a hacer porque Mickey Arison es una persona íntegra, honrada. Esto fue lo que te mandó Mickey Arison, ¿no? Este fue el comunicado de Mickey Arison. ¿A ti? Bueno, ahí abajo, se ve ahí abajo. ¿Qué te dice aquí? Y me dice, bueno, si se refiere al statement que yo acabo de mandar, me lo mandó a mí, un statement, donde él dice, te da toda la información, pero no te da lo preciso. Si el gobierno cubano insiste y no cambia de opinión, ¿qué vas a hacer entonces, Mickey Arison? ¿Qué vas a hacer tú, Ramón? Seguir empujando todo lo que podamos escalonadamente. O sea, tenemos la protesta ahora, tenemos la flotilla, la posibilidad del boicot, como dice Fernan. Hay muchas otras opciones, pero además los abogados están trabajando también. Sabemos de varios casos que ya nos habían contactado hace varios días, de personas que tienen ya en sus manos respuesta por escrito, que son francamente discriminatorias, que fortalecen casos legales. Así que esas opciones todas se están explorando y yo pienso que como comunidad debemos reclamar ese derecho. A los dos, muchísimas gracias, Ramón. Muchas gracias, muchas gracias, Fernan. Fernan se queda con nosotros, se nos incorporan en solamente unos minutos, pues, Raúl Martínez, alcalde de Jaya Lía, el alcalde regalado que está aquí, también José Mayer. Vamos a continuar con este y otro tema de verdadero interés. Y antes del final del programa vamos a estar hablando, como le decía a usted, después de revelaciones nuevas que hay acerca del proceso de recogida de basura en Jaya Lía. Así que se quedan ahí, Ramón, muchísimas gracias. ¿Mañana a qué hora? A las 12, el 87. Mañana a las 12, 87 avenida, y 36 calles de Northwest frente a Carnival. Y con los barcos, el día primero de mayo, a la una de la tarde, detrás de lo que era antes el parque japonés. Gracias, Ramón. Regresamos en solamente unos segundos, aquí es Prohibido Callarse.